Estoy obsesionado por un país, señoras y señores, con un país. Uruguay se dice paisito, esto es un paisito. El país de Islandia, 300.000 habitantes. Islandia es el 10% Uruguay, es Palermo y Belgrano, por ejemplo. 300.000 personas viven en Islandia. ¿Cuántas? 300.000. Jorge Luis Borges estaba obsesionado con Islandia. Vi la serie Trapped, que la recomiendo. Tal vez no te guste, jirafa. Es un detective que tiene que investigar un crimen. No me gusta. Y un gordo lleno de ternura. Lleno de ternura, un osito. Un oso de dos metros, barbudo. Como Pablo Alto, un poco más morrudo. ¿Qué le pasa de todo, además? La pasa mal, todo la pasa mal ahí. No hay uno que la esté dejando. Pero él es el peor que la pasa. Ahora está la nueva, estoy viendo la nueva Katla. Ah, mirá, la voy a buscar. Islandesa, ahí ya te desenamoras de Islandia. Bien, 300.000 personas viven en Islandia. El 10% tal vez laburó en la serie, ponele. Sí, hizo algo. O tuvo algo que ver, algo cobró. O un familiar, un amigo, tenés seguro. Sí, algunos hicieron el catering, otros se utilizó. Recordemos, son tan pocos que hace poco leímos la noticia que están dejando entrar, son países bastante cerrados, entre 30.000 y 50.000 personas por año para laburar. Bueno, de hecho, para un poquito, es muy difícil tener pareja en Islandia. ¿Por qué? Porque la mayoría de verdad son familiares o tienen algún contacto. Como que empieza la joda. No hay tantos apellidos en Islandia. ¿Cómo es un apellido típico islandés? Oh, dificilísimo. ¿Cómo se llama Bjork? Muchas consonantes. Mirá, Rey Havik, si te la muestro escrita, jamás dirías Rey Havik. Es la capital. Es la capital. Mucha consonante, poca vocal. En el Mundial de Rusia jugamos contra Islandia, no les pudimos ganar. Gol del Kun Agüero, 1 a 1. Messi arruin penal. Mirá. El técnico de Islandia, dentista, por ejemplo. Un jugador productor de cine. Y aún así nos hicieron partidos. Claro. Y nos empataron. Y nos complicó bastante. En la serie Trappet, a ver si me acompañás en esto, vos sabés, viste cuando están en un idioma raro, no es el inglés, que aunque lo hables o no, te es familiar, y decís, bueno, yo sé que se llama Olasen. Poné, es Olasenal. En una frase lo leés abajo en el subtítulo, decís, ahora voy a pescar cuando dicen Olasen. No lo pescas. No lo pescas. Y vos ya se viene, el golpe y decís. Porque estás súper poblada de consolantes. No se entiende nada. Súper poblado. Claro. Bueno, pero vienen con una idea que enamora. Hicieron una prueba en 2.500 personas. Sí. Que en Islandia, esto, 2.500 personas, es más del 1% de la gente que está activa laboral y económicamente. Perfecto. 2.500 personas. Sí. Hicieron una prueba. ¿Y cuál era la prueba? Y es una provincia entera, 2.500. Sí, sí, claro. Es un quilombo, 2.500. Son la prueba de trabajar cuatro días por semana. Ajá. Con el mismo sueldo, sin tocar el sueldo. Y te pregunto, ¿cuáles son esos días? Bueno, eso es lo que quiero discutir. Excelente. No solo cuáles son esos días, sino cómo yo estoy a favor de eso, por supuesto. Sí, yo también. Porque el mundo ha demostrado, no hace falta... Pero nosotros podemos venir igual, porque nos gusta venir. Nosotros podemos venir. Yo no quiero venir cuatro días. Bueno, mañana de feriado venimos, por ejemplo. Obvio, mi mamá ya me preguntó. Mi papá no, así que por ahí me falta todavía en pregunte a mi papá. Bueno, primero que sí que la prueba fue exitosa. ¿Fue exitosa? No hubo datos de caída de productividad. Yo creo que no pasaría esto acá. Tal vez en algunos, bueno, justamente en los trabajos esenciales, sí. Yo creo que si te miran la productividad, no sé si caería. Bueno. Si cambiamos, no sé si todos los trabajos pueden medirse. Claro, eso digo. Pero aquellos que te pueden apretar y decir, mirá, vos tenés que entregar esto. Porque ya hay trabajos esenciales que ahora trabajan los fines de semana, ¿no? Claro. Y hablar los médicos, etcétera, etcétera. Pero acá siempre vamos a lo más importante nosotros. Si pasamos a cuatro días laborales, ¿cómo distribuimos? No, me matás. ¿Hacemos cuatro y tres? ¿Hacemos los cuatro laborales y los tres libres? ¿O hacemos dos, uno, dos, dos? ¿Me explico? Excelente. Porque yo estaba pensando en lunes o viernes. Yo también. Yo pensé en lunes o viernes. Después te adaptás, es lo mismo. Claro. Es cierto. Después es lo mismo. ¿Querés cortar la semana? Porque si el viernes pasa a ser sábado. Claro, si el viernes pasa a ser fin de semana, el jueves decimos, ya es jueves. Sí, claro, te das razón. Y después va a ser martes. Si el lunes es el fin de semana, el martes vamos a ser. Pero si venís con un embale de algo trabajando y venís lunes, martes, ponele, miércoles, feriado. No, está bien. Pero si haces cuatro o tres todas las semanas, tal vez volver es muy difícil después de tres días. Siempre tres días, siempre tres días. Siempre es difícil volver. Es verdad también. No, yo te compro tres días. Cuatro y tres. Me parece que tres días realmente, bueno, mirándolo desde nuestro presente, que es cinco y dos. Sí. Me parece re lindo. Llegás al domingo con un... Me importa todo o nada. Me gusta. No, vamos a la... Sí. Estoy pensando, yo me acerco bastante a la hora. Yo estoy tratando de ver otras... Podés irte a Miramar, podés hacer algo en tres días. No, de Islandia, Miramar, no llega más. Sí, bueno, pero yo ya lo estoy maquinando para acá. A ver, pensemos en la otra opción. Yo creo que también voy por cuatro o tres, pero a ver, pensemos. O uno, uno, tres, dos. No. Lunes se labura, martes nos rascamos. Miércoles, jueves. Viernes se labura. Sábado, domingo. Mucha confusión. Vamos a estar preguntando. Mañana sí, mañana no. Claro, como hay clase, no hay clase. ¿Recuerdas? Claro, pensando en el colegio es cuatro o tres. Si no, para los pies es un kilómetro. Cuatro o tres. Iba a los pies, ya con esto se acostumbraba. Para escapadas, para que se mueva el turismo interno, cuatro o tres. Cuatro o tres. Mini torneo de fútbol, de golf, de básquet. Cuatro o tres. Cuatro o tres. Para enfermarse, cuatro o tres. Porque ya metés tres días de recuperación. Claro, pero pensá el que labura. Qué lindo enfermarte un martes. No volvés más a la hora. Claro, no volvés más. Pero pensá el que trabaja el fin de semana, personal de saludos. Y dice, no, son tres días que somos los únicos boludos en la calle, los únicos que estamos libres. No, pero quiero creer que pasaría a tener también un día más libre esa persona. Claro. En Argentina sí. Puede ser. No, hay un montón de laburos que entras, que no tenés ningún derecho, ningún día libre. Saquemos a eso mega explotados. Sí. Pero me imagino que pasa a tener un día libre más. Puede ser. Bueno, pero viste que acá igual los sábados a la mañana se trabaja. Sí, está muy activo. Está muy activo. No es tremendo, pero está muy activo. Muy activo. Lunes o viernes es el día off. Sí, termina siendo igual, ¿eh? Termina siendo lo mismo. Sí, sí, pero digo, hasta acostumbrarnos después. A mí el domingo ya está manchado, dejémoslo así. Que sea el último día. Que el domingo siga siendo domingo. Que siga siendo depresivo. Que el viernes sea feriado. El viernes feriado. Como mañana. Ahí está. Ah, lo que queremos es mañana perpetuarlo. Claro. Claro. Entonces, trabajamos de lunes a jueves. Hoy habría chorigaves. Hoy habría chorigaves, ponle. Por ejemplo. Hoy haríamos arengas, por ejemplo. Este programa sería mejor si hubiesen solo cuatro días. No, no, yo estoy... Yo creo que muchas cosas serían mejor. Muchas cosas sí, pero yo necesitaría venir. No, después hay que ver la psicología. No, ni loco, de verdad. Sí. Seriamente. Hola, Seba, ¿no me dejás mentir? No, ¿cómo te voy a dejar mentir? ¿A vos te gustaría cambiar a cuatro días por semana en la radio? Yo creo que me acostumbro. No es esa la pregunta que te hice. Te dice mañana Pandiela, che, ¿quieren ir de lunes a jueves y el viernes va lo mejor de la semana? No hay nada. No, no, eso es distinto. Eso es distinto. Eso es distinto. Si vos me decís, de lunes a jueves, si la sociedad empieza a vivir de lunes a jueves, yo no tengo problema. Pero que falte vuelta y media cuando la sociedad funcione, no me gusta. Bien, ese ego, me gusta. Ego total. Me gusta ese ego. No me gusta dejar el espacio vacío. Perfecto. Pero, mire, te propongo lo siguiente. Novedosa, radio novedosa. De lunes a jueves van con todo. El viernes es una mezcla de música, chorigaba, es lo mejor de la semana, muy contundente. ¿Pero qué hacemos nosotros? Yo, todas las otras cosas que no, cuando... Ah, claro. Ah, yo extraño. No, no, a mí yo creo que... Yo necesito. Si el país funciona, quiero que el programa funcione. Quiero yo. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo si el país funciona? No, me gusta estar al aire. Ah, si está activo. Claro. Si es un diábil, me gusta estar. Si un banco abre de lunes a viernes, tenemos que venir. Eso. Eso es lo que dice eso. Si cerramos los viernes, cerramos. Está bien. Acompañamos a las... Como no estamos los osos y los domingos. Pero para... ¿A usted no les pasaba, y también lo digo con el programa de radio, nunca trabajaron esos, por ejemplo, a nosotros pasó bastante en... Tal día no tengo porque transmiten fútbol. ¿No te da felicidad saber que... Sí. Bueno. Sin tu culpa no está el programa. No, yo no. Nos pasaba cuando hacíamos Lollapalooza, por ejemplo. A mí no me gusta. Por ejemplo. Pero una vez por año. Y era como, ah, cierto, bueno, a ver, ¿qué hago con mi día? No, a mí me gusta que tenga ritmo. Que tenga ritmo. Me gusta. ¿Está bien? No, no, prefiero. Prefiero que todo el mundo frene. Y aparte hay más lindos días. Para el turismo, para el ocio, para el negocio del ocio, crecería. Está buenísimo. Ahora, psicológicamente, porque acá en Islandia se vio que... Como en Falopa. Que funcionaron mucho más, todos. Sí. Ah, yo entendí. Mucho más funcionaron. De lunes a jueves potenciaron para el viernes no ir. Nosotros, los argentinos, ¿por cómo somos? ¿Nos tiraríamos más a vagos? ¿Buscaríamos laburar tres días? No, no porque si hay, digamos, que llegar a un nivel... Sí. Si no, volvés a trabajar de cinco. O sea, depende de vos. Claro, claro. Vos tenés esos objetivos. Te dicen, bueno, si los cumplís de lunes a jueves, ya está, como pasa con el stream que nos contaba el otro día Luquita Rodríguez. Vos tenés que hacer 100 horas. Claro. Hacelas como quieras. Claro, distribuirlas. Bueno, vamos a saludar a Paula Nerenberg. Ella tiene un muy buen apellido. Paula es argentina, vive en Islandia hace cinco años. Paula, acá estamos Pablo, Julieta y Sebastián. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Paula. ¿Qué hora es en Islandia? Son las 8.25. 8.25. 8.25, ¿de qué? De la noche. De la noche. Me acuerdo que son tres horas más. Puede ser de la mañana, che, tranquilo. En el medio del Atlántico. Bueno, yo soy malo para esas cosas. Paula, primero, ¿por qué te fuiste a vivir a Islandia? Bueno, me casé con un islandés. Mirá, qué buena película. Así que me vine para acá. ¿Por qué te casaste con un islandés? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí en internet hace un poquito más de cinco años. Ahí te estamos viendo en YouTube, Paula. Lo conocí en internet hace más de cinco años y, bueno, estuvimos hablando. Y entonces me dice, bueno, ¿por qué no te venís? Y yo le digo, bueno, pero veníte vos primero, te quiero conocer. Claro. Así que se vino para Argentina, se quedó una semana, nos vimos y, bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de cómo hacer para que yo me venga para acá. Wow. Este, y entonces a los dos meses, creo que dos meses, tres meses después, me vine para acá y dijimos, bueno, me voy a quedar tres meses para probar, a ver qué onda. Y, bueno, al mes nos casamos. ¡Oh, qué historia! ¡Rapidísimo! ¿Acá dónde vivías en Argentina, Paula? En Buenos Aires, en Palermo. Sí, pero, o sea, no se lo recomiendo a nadie, no lo hagan. Sos genial. Sos fantástica. ¿Por qué no lo recomendás, Paula? ¿Por qué no lo recomendás? No, porque te puede salir mal. O sea, a mí me salió bien, pero no quiero que la gente diga, ay, sí, ya está, me voy. ¿Qué dejaste? ¿Qué trabajo? ¿Qué familia? Estaba trabajando como profesora de inglés, dejé a mis padres, a mi hermano, bueno, a toda mi familia. Sí, pero me vine muy mentalizada a dejar todo. O sea, es fuerte, ¿no? Y todavía me estoy adaptando, me cuesta. No es fácil, no es tipo, ah, me voy a ir a Islandia, que es lo más. No, me imagino siempre, claro, siempre irse es un montón, pero una cosa es si te vas a Uruguay, te vas, no sé, a Paraguay, a Chile, incluso a España, otro continente, tenés el idioma, Italia, donde nos podemos reconocer, te vas a un país casi remoto, para nosotros muy distinto, hasta en el clima. Contanos un poco, primero, si las cosas funcionan, cosa que suelen decir los argentinos cuando se van a Canadá, Noruega, si todo funciona y eso se nota, cómo es el clima, si es tan frío, el frío es tan cruel como lo vemos en las series, y cómo es la cuestión social, la cuestión de hacerse amigos y todo eso. ¿Cuántas preguntas? Sí, un montón te dicen. El islandés no tiene palabra para amigos. Claro, claro, no hay sinónimo. Sí, todo funciona, pero también uno tiene que funcionar. Claro. No es que todo funcione porque sí, ¿no? Digamos, la sociedad es muy chica y acá hay como ciertas reglas sociales que son muy diferentes a las argentinas y que hay que entenderlas y adaptarse, ¿no? ¿Qué reglas, por ejemplo, Paula? Bueno, es que estar bien con todo el mundo, porque es un país chico, entonces uno se encuentra siempre con alguien, hay que dejar bien a tu trabajo, porque quién sabe tu jefe va a ser el tío de tu primo, del hermano, de no sé quién, y te lo vas a encontrar, entonces hay que, digamos, estar bien con todo el mundo, hay que estar bien con los ex. Por lo menos acá tengo a mi marido que tiene la ex a 10 cuadras, y bueno, 10 minutos, 10 cuadras, y nos llegamos muy bien, a veces la invito a casa a tomar un café, o si yo voy a buscar a los chicos, ella me invita a pasar, y hemos salido solas a tomar un café, porque tiene que estar socialmente todo bastante en calma y en paz, porque tenemos que todos convivir, ¿no? Bien, ¿y hablás en inglés o aprendiste islandés? Hablo en inglés, bueno, era profesora de inglés cuando vino para acá, así que hablo el inglés, acá son todos bilingües, así que, pero no te hablan mucho el inglés, y bueno, estoy aprendiendo islandés, después de 5 años entiendo un poquito más, pero me cuesta mucho, por ejemplo, en las reuniones sociales, me aburro, o sea, me dicen, hay una fiesta de cumpleaños, uuuh, qué divertido. Y bueno, hay que estar, ¿no? Pero después que todo funciona bien, sí, digamos, todo funciona bien porque la gente en general tiene como otras reglas de convivencia, ¿no? Como ya decía, no se grita en la calle, no se grita en ningún lado. Qué raro de ser ese. Sí, hay que ser muy civilizado, no sé cómo, la verdad que yo nunca vi nadie discutir en la calle, y como que me daría mucha vergüenza, ¿no? ¿Sabés que alguna vez, Paula, nos dijeron de Austria, alguien nos contó que la gente no se ríe en la calle, están todos muy serios. ¿Cómo es ahí en Islandia? Sí, creo que no me fijé, pero me parece que tampoco nadie se ríe acá. No, la verdad que no. Sí, nadie se ríe. Los chicos por ahí gritan y lloran, pero la gente mayor, la gente grande. No sé, cuando yo llegué al principio, estaba todo como muy tranquilo y yo me desesperé porque no pasaba nada. Claro. De nada. Y tu marido, perdón, ¿tu marido a qué se dedica ya? Narco. Él es programador. ¿Y vos qué estás haciendo ya? Yo estoy estudiando programación y, bueno, hice muchas cosas, ¿no? Cuando llegué, digamos, yo venía profesora de inglés, pero acá, digamos, no se necesita realmente, por lo menos yo, o sea, los chicos aprenden rápido los idiomas. Son todos bilingües, ya eran chiquititos, entonces profesora de inglés, ¿no? Y entonces dije, bueno, a ver qué puedo hacer y la verdad que no encontraba mucho para hacer, ¿no? Y si no hablás el idioma es difícil. Aparte, bueno, trabajé, lo primero que hice fue trabajar en un hotel limpiando. Y me puse a limpiar el hotel ahí. Y la verdad que me mataba. O sea, me moría, terminaba, extenuaba, tenía que cambiar 27 camas todos los días, limpiar 27 habitaciones y era terrible. Y después, bueno, me rompí la espalda y dije, no puedo más porque voy a terminar, no sé, voy a poder caminar. Así que, bueno, dejé de trabajar en el hotel, después trabajé en una cafetería y me hablaban todos en islandés y a mí me daba una bronca porque no entendía. Y bueno, después trabajé en el aeropuerto, que ahí ya con el inglés me defendía mejor. Y después, nada, dije, bueno, me voy a poner a estudiar el idioma para poder tener un mejor trabajo porque no es tan fácil, así que uno llega y igual ya está, ¿no? Se tiene que hacer de abajo, ¿no? Y yo ya vine grande, o sea que tuve que empezar de abajo. Y bueno, acá se trabaja mucho, ¿no? Yo estaba leyendo hoy que decían que, no sé, que Islandia cambió. Sí, por eso te llamamos, Paula. Estamos hablando con Paula, que es una argentina que vive en Islandia y te llamamos por eso. Acá los portales dicen que en Islandia se va a empezar a trabajar cuatro días a la semana. Mirá, no es tan así. Hace creo que dos años hubo una prueba piloto, ¿no? Y mi marido estaba trabajando para el gobierno en ese momento y entonces viene un día y me dice, mirá, me en vez de trabajar ocho horas por día vamos a trabajar siete. Uh, uh, ¿no? Y sí, le gustó, todo bien, pero digamos que esa hora que le sacan por día es para, por ahí, que vos lo que tengas que hacer durante el trabajo, como ir al supermercado o ir a un médico, lo hagas afuera del trabajo, ¿no? Como que para que estés más concentrado uno en el trabajo. Ah, ok. Más intenso. Y, bueno, sí, o sea, acá se trabaja muy intenso, por ejemplo, si trabajas ocho horas yo estaba en la cafetería, ¿no? Si trabajas ocho horas en la cafetería y por ahí no hay ningún, nadie, ni un cliente, no puedes tipo sentarte y relajarte, a no ser que sea tu turno, digamos, que tenés para descansar. Pero si no tenés que buscar algo para hacer, eh, ordenar, limpiar, cocinar, eh, fijarte, cambiar cosas, o sea, tenés que estar todo el tiempo trabajando, ¿no? No es como, eh, digamos, en otros lugares que, bueno, no hay nadie, entonces no tengo que hacer nada. Claro. Y aparte, ¿viste? Sí. No, te quería preguntar por la temperatura también, si el frío es tan cruel como parece. No, lo que es cruel es el viento. Ah, mirá. Hay mucho viento. Tipo, el otro día, hace creo que cinco días, por ejemplo, había en el norte de Islandia, ahora es verano, entonces están de vacaciones los chicos, y había una carpita de esas que se inflan, tipo un castillito que la gente, que los chicos juegan adentro y saltan, tipo, para saltar, una cosa inflable, y el viento se la llevó con 70 chicos adentro. ¡Uh! ¡No! ¡Claro! Sí, sí, se vuela todo. Y, bueno, nada, había seis chicos que estaban mal, no se murió ninguno, pero fue muy, sí, creo que se asustaron. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué es lo mejor de vivir en Islandia, Paula? La seguridad, la verdad que la seguridad... Salvo que estés en una carpa. Sí, y el viento, ¿no? El viento... Porque se huelan los chorros. Sí, claro. Bueno, bien. Vuela, vuela. Bueno. Sí, no, eso, digamos, la seguridad. Yo cuando llegué a Islandia, lo primero que me pasó fue que mi marido tiene una nena que en ese momento tenía ocho años, rubiecita, ojos azules, toda chiquitita, toda linda, y cuando vamos al supermercado, yo la estaba cuidando todo el tiempo, a ver, vigilando, y de repente desapareció, y yo, viste, me asusté, entonces le digo, ¿dónde está? Y qué sé yo, me dice, pero ¿dónde está tu hija? No sé, por ahí. Y bueno, y después viene, ¿no? Y yo estaba atrás de ella y me digo, pero ¿no tenés miedo que te la roben? Y me dice, no. ¿Por qué? Pero ¿te la pueden sacar? No, ¿quién? Y no sé. Y bueno, y después de ahí como que me di cuenta de que en realidad no se puede acá hacer eso porque las fronteras son agua. Y para sacar a alguien de acá tenés que pasarlo por el aeropuerto y entonces no sucede eso. Y entonces ves todos los chicos chiquitos, ¿no? Rubiecitos, ahí jugando afuera. Yo creo que salen solos desde que pueden más o menos guiarse cómo volver a la casa. Bien. Acá, Paula, obviamente lo que contás, los índices de seguridad seguramente son mucho peores que los de Islandia, pero no es que se roban chicos todo el tiempo y te los llevas de país tampoco. No, no, no. Es eso. No, no, no. No digo que se roban chicos todo el tiempo, pero es como que uno está más fijándose. Sí, más alerta. ¿Dónde están mis cosas, no? ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi chico? Eso puede ser, pero tampoco es que estamos viviendo en el medio de la nada y que todo el tiempo nos están pasando esas cosas. Pero bueno, es un tema muy sensible. Entiendo la sensación y es real lo que decís y seguramente las estadísticas argumentan gran parte de lo que decís, pero tampoco que estamos todo el tiempo viviendo que nos están robando personas porque no es así tampoco. No, 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 para nada. Pero yo no estaba acostumbrada a tener chicos. Estaba atrás de la nena corriendo, ¿no? Y lo mismo me pasaba con la cartera, la llevaba a todos lados. Y al punto de que, no sé, me olvidé la cartera una vez, llamo y me dicen, sí, está acá, voy a buscarla. Bueno, paso mañana. Y son esas cosas que al principio no me pasan y después uno se va acostumbrando y después como que te das cuenta de que, ah, mira, esto en realidad, no, a mí no me pasaba. Por ejemplo, voy a la casa de unos amigos argentinos y llegan, cierran la puerta, te cierran la puerta porque no hay que dejar las puertas abiertas. Y me dice, ay, Paula, no, no, digamos, no te persigas, acá no pasa nada. O sea, te tenés que desacostumbrar. Y bueno, eso fue, digamos, ¿no? Creo que es lo mejor la seguridad, lo más difícil el clima porque te volás. Te volás. Te volás eso. Bueno, Paula, aquí estamos. Cuando vengas a Argentina de paseo, vuelvas a vivir. Te esperamos a vos y a tu marido islandés y así lo conocemos. Lo imagino rubio de alto. Un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Chao. Hasta la próxima. Paula, Paula Nerenberg, es argentina, vive en Islandia hace cinco años y la presentamos aquí en Vuelta y Media. No es tan así, nos dijo. No es que van a empezar a laburar cuatro días y tres de vacaciones. No, no es tan así. Lo queremos imponer en la Argentina. Y decimos que fue nuestro y lo patentá. Ahí está. Cinco de la tarde, 37 minutos en la República Argentina, 19 grados, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Vuelta y Media.